¡Ey! ¡Qué pasablería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelvo Carrera con el Madrid Y hoy estamos en un episodio extra, un episodio más allá del final de temporada Porque hoy vamos a ver lo que es la Eurocopa, la Eurocopa con la selección española Nos pilla esto entre el final de la primera temporada y el inicio de la segunda Y bueno, pues vamos a tener este episodio hoy Vamos a ver un poco del mercado, por razones obvias, ¿no? La fase de grupo la tenemos en el final del mes de junio Pero lo que es la fase final ya de la Eurocopa la tenemos en el mes de julio Y ahí ya tenemos mercado, ya va a haber fichajes, va a haber ventas Y si llegan ofertas, pues tendré que negociarlas Fichajes, a ver, fichajes voy a intentarlo hacer Pero ventas, hombre, si llegan ofertas, pues las iremos negociando, ¿no? Porque tampoco vamos a perder esas ofertas que vayan llegando, ¿no? Pero bueno, lo primero es lo primero, lo primero es la fase de grupos Acaban entre los dos primeros, si no me equivoco, creo que pasan los dos primeros Incluso los mejores terceros y poco más Vamos a comenzar con esta Eurocopa, lo primero Nuestra selección Yo no he cambiado la convocatoria Y no porque no lo haya querido No he cambiado la convocatoria porque no me llegó ningún mensaje O bueno, parece que no funciona como el año pasado, ¿no? El año pasado cuando, justo antes de enviar la convocatoria Te saltaba un aviso, te saltaba un aviso en el menú Y tenías que meterte en ese mensaje para confirmar la convocatoria Este año parece que no funciona así Parece que simplemente, pues te mando un mensaje aquí Y claro, parece que yo pasé del mensaje Y bueno, pues Pues nada, pues nos han hecho aquí la convocatoria Pero yo no he hecho nada realmente Se ha quedado lo que había en la última Cosas del juego No tenemos ni un solo jugador español convocado Me habría llevado Fabián Que no tiene más media que los suplentes Pero bueno, por lo menos me habría llevado un jugador del Madrid Bueno, jugadores del Madrid que van a la Eurocopa Aquí lo veis No va Kimmich No va Kimmich a la Eurocopa Tampoco va Eriksen Lo de Eriksen Entiendo que es porque no está Dinamarca Lo de Kimmich No tiene ningún sentido Pulivali evidentemente no es europeo Odriozola Me lo podría haber llevado Odriozola realmente con la selección española A Fabián Me lo habría llevado Si hubiese hecho yo la convocatoria Me lo habría llevado a Fabián Y bueno, el resto de jugadores Jovic con Serbia Pues entiendo que Serbia no está Porque si no tampoco entendería Que Jovic no estuviese en este En esta Eurocopa Vamos a ver los grupos Vamos a hacer las predicciones Como normalmente hacemos Ya se han jugado algunos partidos Grupo A y Grupo B Pero bueno, así tampoco creo que Que varía mucho la predicción Francia, Italia, Austria, Suiza Pues yo creo que es evidente que van a pasar Francia e Italia Hay cuatro grupos de cuatro selecciones Creo que Es que no sé cómo En la vida real, si no me equivoco La última Eurocopa Se clasificaba Se clasificaba en las mejores terceras Y diría que eran seis grupos Creo que sí, creo que eran seis grupos Se clasificaba en los dos primeros de cada grupo Y además No sé si eran las dos mejores terceras Aquí De hecho Portugal se clasificó Como una de las mejores terceras Si no me equivoco Y acabo ganando la Eurocopa Bueno, da igual Vamos a hacer predicción para dos equipos Para dos selecciones Grupo A evidentemente creo que Francia va a ganar Y creo que Italia va a ser segunda Aunque tienen el enfrentamiento directo Donde Italia es local Así que Mucho ojo con eso Tenemos en el grupo B Alemania, Bélgica, Escocia Irlanda del Norte Alemania y Bélgica han ganado su partido Pues yo creo que va a estar la clave En ese último partido Que fuera Bélgica como local Así que entiendo que Bélgica Será quien pase Como primera de ese grupo B En nuestro grupo tenemos a Portugal Finlandia y Rusia Creo que vamos a pasar primero Tenemos dos partidos en casa además Solo uno fuera contra Rusia Así que yo creo que deberíamos pasar Como primeros Y Portugal evidentemente como segunda clasificada Y por último grupo D Con Holanda, Inglaterra, Suecia y Hungría Dinamarca no está Por eso no está No está Eriksen, lo de Kimmich No lo entiendo Pero bueno Holanda, Inglaterra, Suecia, Hungría Creo que Holanda va a ser primera Además el enfrentamiento directo contra Inglaterra Que es la otra que yo creo que va a pasar Lo juego a Holanda como local Así que nada Esa es mi predicción Vamos a ver Vamos a ir empezando con la Eurocopa Y vemos que ¿Qué va sucediendo? Este es el equipo De Gea, Carabajal, Ramos, Valtra, Jordi Alba Busquets, Thiago, Saúl Arriba, Aspas, Alcácer Y Marco Asensio Este es nuestro once Estos son los mejores jugadores Por media y por posición Y después en los suplentes Tenemos a Kepa Azpilicueta, Albiolo, Nacho Grimaldo, Rodri Isco, Parejo, Arriba, Callejón Borja, Iglesias Y Miquel, Hoy, Alzabal Yo habría hecho seguramente algún cambio Yo habría hecho algún cambio A la selección Pero no me han permitido hacer ese cambio Así que no hay mucho más que ver De hecho Fabián decía ¿No tiene la media? Pues sí, sí tiene la media Por ejemplo de Parejo Tiene la misma media que Parejo Y hombre Yo me habría llevado a Fabián Porque lo tengo en el Madrid Y porque es un jugador con mayor potencial Pero no nos han permitido Esa posibilidad De cambiarle convocatoria Y nos quedamos con esto que tenemos ¿Tenemos equipo para ganar la Eurocopa? Es que al final estos torneos Estos torneos de selecciones Se juegan siempre a partido único A las eliminatorias Evidentemente Y depende mucho de la suerte que tengas De que te toque de local O de visitante Este año hemos visto Que el factor casa Digamos que Está un poco más reducido Pero yo creo que El hecho de que esté reducido Es por el tema este De la moral del equipo Vemos que aquí Con la selección No hay moral de equipo ¿Vale? Con el Madrid tenemos La moral del equipo Pero con la selección No tenemos moral de equipo Entonces yo creo que Los partidos fuera Van a ser como lo eran el año pasado Y si te toca fuera Pues lo vas a tener Casi imposible para ganar Esa es mi impresión Con este Con esta Eurocopa ¿No? Y con estos torneos de selecciones Al menos en este De FIFA va a Inter Veremos que ocurre Vamos a ir empezando Tenemos el primer partido Contra Finlandia en casa Y en principio Deberíamos ganar Sin demasiados problemas España-Finlandia Es el primer partido 5-1 Vale Bien Goles de Jordi Alba Tiago Doblete de Aspas Y uno de Marco Asensio Es bueno que tengamos Una buena diferencia de goles Por si hay empate a puntos Como por ejemplo ahora Estamos empatados Contra Portugal Pero yo soy líder Porque tenemos una Gran diferencia De goles Eso es bueno Eso es realmente bueno Lesionado que viene Bruin Vale Son dos semanas Así que realmente Esta lesión me beneficia Me beneficia Como seleccionador español No como entrenador del Madrid Pero es lo que digo Es que en dos semanas No vamos a tener nada Con el Madrid De hecho hasta dentro de un mes Mes y pico No vamos a tener nada Con el Madrid Vale Segundo partido Segundo partido Y ya veis que el equipo titular Ahora anda un poco cansado Quizás sea el momento De sacar a los suplentes ahora Y que los titulares Se la jueguen con Portugal ¿Cuál es el problema? Que si yo pierdo ahora Me la juego Al máximo En esa última jornada Pero es que si no doy descanso A los titulares ahora Después no se lo voy a poder dar 1-3 Ganamos con los suplentes Claro Claro Sí Perfecto Perfecto Es que los suplentes españoles Son superiores A los titulares rusos Y eso que los rusos No ganaron en el mundial Pero Pero una cosa No quita la otra Bueno Hemos ganado con goles De Miquel Ollar Zaval de Borja Iglesias Y de César Azpilicueta Golovín Ha marcado para Rusia Y Grimaldos Ha ido expulsado en el 88 Por lo que se perderá El siguiente partido Que no iba a jugar Pero bueno Se lo pierde No iba a jugar Pero Que conste que Que se lo pierde Y Portugal Yo no sé Que ha hecho Portugal Cuántos goles Le ha metido a Finlandia Pero se ha colocado líder Yo no sé Cuántos goles Ha marcado Portugal A Finlandia Pero se ha puesto líder Yo estoy flipando Ah vale 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 Aquí es que está Ahora metiéndose En el último día de mercado Vale Vale Pues nada Pues se está metiéndose En el último día de mercado Eh Podría contar algo No No ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Pues no sé El último día de mercado Bueno El último día de temporada Mejor dicho Aquí Bueno pues Entre los jugadores Que vuelven de cesión Bueno todavía no llegan los nuevos Pero sí que vuelven los de cesión Tienen que cargar No sé que tienen que cargar No la verdad es que no sé por qué Tarda tanto La verdad es que no sé por qué Siempre ha tardado tanto El último día de temporada Y el primero No sé por qué Tarda tanto Sinceramente No creo que tenga tanto Que cargar Estoy por cortar aquí Sí Voy a cortar aquí Sí Ahora vuelvo Después de un buen rato Habré estado aquí como 15 20 minutos Media hora quizá Teniendo en cuenta Bueno apuntando las estadísticas De los jugadores En esta temporada Y además Apuntando los valores De los jugadores ¿Vale? Para ver esto De los potenciales dinámicos Si nos van a cambiar Los valores de los jugadores Y todo eso Hemos perdido ya Areola Que ha salido del equipo Y ha vuelto al Paris Saint Germain Y han vuelto también Los jugadores de cesión A nuestro equipo Pero eso no es lo importante Ahora ¿Vale? Lo importante es el tema valores Yo he anotado todos los valores Que tienen los jugadores En este momento Y cuando empiece la nueva temporada Pues me pondré yo No lo voy a poner en el vídeo Evidentemente Porque eso va a tardar muchísimo Pero me voy a poner a comprobar Todos los valores Y os diré Que jugadores han subido O han bajado su valor En este cambio de temporada Que va a haber De hecho ya estoy viendo Looning por ejemplo Que ha perdido un 14% de valor Esto ha sido al volver Al equipo de la cesión Es que ya empezamos Con las mierdas Tío Es que estas mierdas Tío Estas mierdas Looning tiene 88 de potencial Toda la joven promesa Ha perdido un 14% de valor Solo por volver al club Ha perdido potencial Y seguro que no es el único Javi Sánchez Pues también entiendo Que ha perdido El potencial Bueno este con 23 años No puedo mirar Que potencial tiene Que potencial marca el juego Pero todo el que haya perdido valor Y venga de cesión Evidentemente Es un jugador Que ha perdido potencial Ya sin potenciales dinámicos Ni nada Simplemente por Por haber cumplido la cesión Y volver al equipo Pues pierde valor Cosas del juego este De mierda Pues Looning ha perdido Bastante valor Bastante Es que ha perdido Bastante valor Y bastante potencial Looning Ya Looning es que es otro jugador Looning ahora es otro jugador Veremos que pasa ahora Si Con el potencial dinámico Le sube o que Pero Ya se han cargado este jugador Es que ya se han cargado este jugador Es que es lamentable Es lamentable Tío Una cosa son los potenciales dinámicos estos Que ese jugador hace una buena temporada O hace una buena temporada Pero sube o baja Y otra cosa es que Volviendo a cesión O fichando al jugador Pierda por el final Bueno Ahora vamos a Portugal En este último partido Hacemos pleno en la fase de grupos Gol de Aspas Lesión de Baro Bartra Para este Último partido de la fase de grupos Nos metemos en Es que no sé si son cuartos O semifinales Es que no sé cómo está hecha la Eurocopa En FIFA 20 No Y voy a seguir sin saberlo Al menos hasta que se fue el grupo D Pero sí que podemos ver ya cosas Francia ha pasado como líder Italia como segunda Lo que ya había dicho Alemania ha ganado fuera a Bélgica Cosa que me sorprende Pero bueno Alemania y Bélgica han pasado Eso era bastante evidente En nuestro grupo Hemos pasado nosotros Y Portugal Y en el último Y la Terra y Holanda Vale No hemos fallado No hemos fallado Solo falta por saber aquí Si gana Holanda O si gana y la Terra Ya aposté por Holanda Veremos que Que acaba sucediendo Vamos a cambiar de temporada Esto evidentemente Lo voy a cortar Voy a hacer aquí Este entrenamiento Bueno Ahora Palacios Habrá subido su valor Porque ha subido de valoración Mira Me da igual Me da igual O puedo verlo ¿Puedo ver el valor de Palacios? Antes de cambiar de temporada Creo que no Creo que no Porque aquí no tengo El menú de plantilla Ni tengo ningún sitio Donde pueda ver yo El valor de este jugador Creo que no Bueno por ahí Hay un montón de mensajes ahora Ah mira aquí Claro aquí puedo mirar El valor del jugador Vale pues nada Pues Palacios tiene ahora 900.000 de valor Lo tendré en cuenta Y nada Vamos a cambiar de temporada Y ya está Aquí que Si hemos hecho un gran trabajo Y vamos a seguir en el club Bueno Eso Era más que evidente Vamos a cambiar de temporada Y ahora Pues echaré una joya A los potenciales dinámicos Y veremos si Hay jugadores que hayan subido su potencial Si hay jugadores que han bajado Veremos que ocurre Estamos ya en la nueva temporada Y tengo que deciros Que los potenciales dinámicos Son los padres Son los padres Los potenciales dinámicos no existen El único potencial dinámico Que yo he visto en este juego Es cuando fichas A un jugador O cuando un jugador vuelve de cesión Cuando un jugador cambia de club Ya sea para cederlo Para volver de cesión Para ficharlo Para venderlo Para lo que sea Cuando un jugador cambia de club Puede perder O ganar potencial Ese es el único potencial dinámico Que yo conozco En el modo carrera He comprobado Los valores de los jugadores Respecto a la temporada anterior Y todos tienen el mismo Y el único que ha cambiado Su valor Ha sido Looney Cuando volvió de la cesión No para el cambio de temporada Y encima para peor Es que vaya Vaya tela Vaya tela Vaya tela Por aquí Dejamos el tema Potenciales dinámicos Y vamos a centrarnos En la Eurocompa Es que los potenciales dinámicos Yo creo que es mentira Es que yo creo que es mentira Porque no es la primera vez Que nos pasa esto Ya con el Betis Lo comprobé Y creo que fueron Dos o tres jugadores Los que cambiaron el valor De 40 que tenía en plantilla Aquí tenemos 48 jugadores en plantilla Y no hay ni un solo jugador Que haya cambiado el valor De 48 jugadores Ninguno Solo Looney Y no ha sido Con el cambio de temporada Ha sido Cuando ha vuelto De la cesión Yo no tengo Mucho más que comentar Yo creo que los potenciales Dinámicos no existen Yo creo que el único Potencial dinámico que hay Es el que he dicho El de cuando fichas A un jugador O cuando lo vendes O cuando lo que sea Que puede perder potencial Creo que eso es lo único Que existe a día de hoy Voy a poner a los jugadores A entrenar Por aprovechar El entrenamiento Y eso Y nada Pues ya iremos viendo En el siguiente episodio En directo y tal Ya echaré un ojo A la plantilla Los que han vuelto a la cesión Y todo eso Y Veremos Quien vendemos Y quien cedemos Y todo eso Y quien puede ser útil Y quien puede ser útil Porque por ejemplo Ceballos ha vuelto Con 84 de media Ceballos va a ser importante También Vinicius Que ha vuelto con Con 83 Pero bueno Como digo Ya iremos viendo En el directo Que tendremos El próximo Día El próximo día Este vídeo Es para el Este vídeo Es para el jueves Si no me equivoco Este vídeo Es para el jueves El próximo lunes En directo Que goles lleva Y hago aspas Ni tan mal Y nos toca Holanda Vale Que nos toca Holanda Quiere decir que Holanda ha acabado Segunda Efectivamente Ha ganado Inglaterra He acertado He acertado Los ocho equipos Las ocho selecciones De cuartos de final Y he acertado Dos de los cuatro primeros No está mal Oye No está mal La predicción Aunque tampoco Era muy difícil Aquí tengo los cuartos Con Francia Hacemos con Francia Bélgica Española Alemania Italia Inglaterra Portugal Apuesto por Francia Por España Por Alemania Y por Inglaterra Apuesto por las cuatro locales La verdad Yo creo que sí Yo creo que sí El que me dejaba dudas Es el Inglaterra Portugal Pero creo que vamos a Inglaterra Pues eso Vamos al partido Ahora contra Alanda Es el primero De la fase eliminatoria El equipo viene cansado De haber jugado El día 30 de junio Va a jugar ahora El día 3 de julio El equipo viene cansado Esto es así Pero No nos queda otra No he puesto jugadores Transferibles Ni saldibles Ni nada ¿Vale? Tenemos 300 millones De presupuesto No está mal No, no No está nada mal 300 millones de presupuesto No está mal Yo no me voy a quejar Y este es el problema Este es el problema De esta competición Tío Que te mete los partidos Muy seguidos Y parece que este año Se cansan más o algo Los jugadores Porque yo el año pasado Recuerdo Dar descanso a lo mejor En uno de los partidos De la fase de grupos Y ya los jugadores A las eliminatorias Se acaban bien Pero aquí ya veis Que no llega bien Aquí ya estáis viendo Que no llegan bien Pero tampoco voy a poner A los suplentes En unos cuartos de final Porque si pierdo Me voy fuera España, anda Vamos con los titulares En casa Y ganamos 3 a 0 Claro que sí Gol es el Thiago De Iago Aspas Y de Borja Iglesias Ojo que Alcácer No está marcando Pero Borja Creo que lleva ya dos Ojo Borja Ojo Borja 3 a 0 Holanda afuera Nosotros en semis Y oferta por Kimmich Pues no Pues no A ver Kimmich Estaba comprobando el valor Por si acaso No, no Es el mismo No ha cambiado el valor Del día 1 de julio Que le he mirado Al día 4 Pues nada Pues yo soy Kimmich Que evidentemente No se va a ir a ningún sitio Se va a quedar aquí Como lateral derecho Titular de este equipo ¿Me dejáis continuar? ¿Me dejáis De parar por tonterías? Porque ahí me han parado Para nada No sé por qué me han parado Venga Méteme ahí Méteme ahí Entrenamiento Muy bien Todos contentos Todos contentos Con el entrenamiento Y ahora Por favor Me gustaría Ir al partido De semifinales A ver si me dejáis Francia Pues hemos acertado Nos ha tocado Francia Y ahora Cláusula de rescisión De Militao ¿Me quieres dejar a Militao? Tranquilo, tío Me van a hacer De perder el tiempo Renovando a Militao Pero evidentemente No voy a dejar que se vaya Me van a hacer Perder el tiempo Porque no voy a dejar Que se vaya por esos 50 millones De la cláusula Ni por 50 Ni por 70 La verdad No sé que cláusula Me voy a dejar ponerle ahora Pero es que no tengo Intención de vender a Militao Vaya 51 jugadores Tenemos en plantilla Ya han llegado Los gratis Walter Benitez Ryan Fraser Y el otro Ahora mismo ¿Quién era? Y el otro El otro El otro El otro A ver si lo encuentro por aquí Joder ¿Quién era el otro, tío? Algún jugador Tiene que ser Cavani Cavani era Era el otro Militao Es lo que yo iba a hacer ahora Venga Vamos a ordenar aquí por defensas Militao Aquí está 27 y medio de valor 50 600 de cláusula A ver El jugador puede rechazar irse Pero Normalmente cuando se paga la cláusula Los jugadores suelen aceptar Así que voy a Voy a evitar que se vaya Pagándole más Y poniéndole una cláusula más alta Rol de rotación Tiene que colar de sobra Porque vamos Tenemos a Kulibaly Bandai Varane Y el propio El propio Militao 5 años Pues 5 años De contrato Perfecto Cuanto más largo Mejor así Tenemos que renovarlo Menos No, realmente Nos beneficia que el contrato Sea de 5 años Porque así Hasta dentro de 3 Temporadas por lo menos No voy a tener que renovarlo más Y por tanto El sueldo no va a subir No voy a tener que Invertir en eso Aunque claro Si me hacen otro pago de cláusula Pues evidentemente habrá que hacer algo 100 millones de cláusula Vale 100 millones de cláusula Perfecto Bueno, ponía 91 Ya he conseguido poner 100 Y ahora tema sueldo Cobra 100 120 ¿Qué te parece? ¿Cuánto ha subido Militao de media? Creo que Militao Tampoco ha subido muchísimo de media 1.200 1.200 Y 120.000 Pues 120.000 Y 1.200 Si es que es lo que digo Tampoco ha subido mucho ¿No? ¿Cuánto? Militao tenía 81 de media Ha subido solo un punto de media En una temporada Ha subido realmente poco Bueno, en el Militao Ahí está, renovado Ya está ¿Me dejáis seguir con la Eurocopa? Gracias Estado de Francia Vamos a ver la otra semifinal Que es un Alemania Inglaterra Alemania ha ganado 2-1 Italia Inglaterra 2-0 Portugal Pues se ha acertado las 4 Han sido las 4 locales Las que han ganado Semifinales Francia-España-Alemania-Iglaterra Sinceramente creo que va a ganar Francia Sé que llevo a la tradición española Quiero ganar con España Pero hay que ser realistas Yo creo que va a ganar Francia Y en la otra Creo que va a ganar Alemania Vamos a ver que ocurre Vamos a ver que ocurre Creo que va a ganar Francia Pero bueno Tenemos nuestras posibilidades El equipo ahora sí que llega bastante más descansado Lo malo Es que Francia también va a llegar bastante más descansada Y nada Pues nos toca como visitantes Contra Francia Y ganamos 0-3 De visitantes Contra Francia Y ganamos 0-3 Pues yo no me voy a quejar ¿Dónde está Canté? No sé dónde está Canté Pero yo me alegro De que no sé Canté Y me alegro de que Francia No me haya ganado Joder Es que Es lo que decís Es lo que me habéis hecho en comentarios muchas veces Que sacan 11 Un poco raros Es así Sacan 11 un poco raro Con Tobin Le Mar Fekir En una triple media punta Que es la que usa Francia Esto fue en falta Griezmann Que está ahí en el banquillo Después Doble pivote Pogba Raviot No sé dónde está Canté En defensa Falta Lucas Hernández Como lateral Varane También Bueno Pues nada Pues ellos sabrán 0-3 Doble de Marco Asensio Un gol de Thiago Me ha parecido ver Y nos metemos en la final De la Eurocopa Pues esto sí que no me lo esperaba Pues nada Voy a jugar la final No lo he dicho Pero sí Voy a jugar la final Voy a jugar la final Final contra Inglaterra Inglaterra Ha ganado A Alemania En las semifinales Pues nada Pues tenemos final De la Eurocopa No tenía pensado Jugar un partido Yo de hoy Porque sinceramente No esperaba llegar a la final Pero hemos llegado a la final Voy a jugar la final De la Eurocopa Y vamos a ganar La Eurocopa Pues sí No hay más No hay más Para la gente que dice El tema de dificultad Tío Mira Definitiva Definitiva Veis Le voy a jugar partido Veis Le voy a jugar partido Veis que está cargando ya El partido Si queréis lo dejo todo esto Si queréis lo dejo todo esto Habéis visto que estaba en definitiva Lo habéis visto Lo habéis visto Porque después hay gente Que dice que juego en juvenil Que juvenil es dificultad del PES Pero bueno En fin Vamos a Bueno no Así que ya lo tenemos aquí Pues nada Pues nada Por eso no cortamos esto Pues no cortamos esto Me voy a poner arriba Y vamos a ir a la final Esta Eurocopa Ya sabéis que No tiene una sede fija Sino que se va a disputar En bastantes estadios Alrededor de Europa Va a tener diferentes sedes Y la final No sé si es en Wembley Puede ser Aquí no se va siendo en Wembley Pero creo que la vida real Va a ser en Wembley La final Creo Creo No estoy seguro Aquí tenemos el cuadro Del torneo de Eurocopa Vemos a Nuestra selección Que ha eliminado a Holanda Y a Francia Con dos Dos goleadas Dos goleadas Por tres goles A Holanda y a Francia Que no son selecciones flojas Ni muchísimo menos Eilaterra Que viene de sorprender un poco Bueno Contra Portugal Yo creo que era bastante evidente Que tenía que ganar Pero contra Alemania Hombre A mi por lo menos Me ha sorprendido Vamos al partido Es el primer partido Que juego con la selección española En este juego Y vamos a A por la victoria Qué bien Al que hace con Saúl No quería recortar Vale Ha entrado Vale Ha entrado Quería recortar Quería recortar Porque sé que Saúl es zurdo Y que no La derecha Está ahí Pero Pero es complicado Pero ha entrado Ha entrado La verdad Ha metido ahí El tiro cruzado Y marcamos el primer gol Los ponemos por delante En esta final Se ha dado la primera parte Vamos Hemos cerrado descanso Y está mostrando La verdad Estaba teniendo bastante La verdad Me está costando robar Y ahí veis Un tiro Y que no ha ido a puerta Porque ha ido al palo El tiro de Saúl Y estamos ganando Vamos a ver si conseguimos Aguantar esto Pero Está siendo difícil Adiós Tío No se puede ir al palo Se ha tirado Tiago Vamos Bien tío Bien Muy buena De verdad Voy a arzado al tío Ha salido ya arzado a la hora En esta contra Y la ha liado La ha liado Ha marcado el segundo Con el que sentencia ya Claramente Esta Eurocopa Se acabó el partido Se acabó la final Se acabó Esta Eurocopa Que nos vamos a llevar Con la selección española Ha sido un partido Realmente difícil Ha sido un partido Yo diría De lo que llevamos a serie El más difícil Sin ninguna duda Porque ha sido un partido Que ha dominado Claramente Inglaterra A la que solo le ha faltado El El punto final El remate Le ha faltado el remate En tener una ocasión clara Con la que empatarme el partido E incluso Remontármelo Completamente Porque me ha dominado Me ha dominado claramente Inglaterra Creo que tiene mejor selección Sinceramente Esto es opinión Pero yo creo que tiene mejor selección Sobre todo en ataque Tiene mucho mejor ataque Inglaterra que España Quizá en el centro del campo Es superior a España Pero Arriba Es claramente superior La selección inglesa Da igual Da igual que sea superior Hemos conseguido ganar nosotros Pues ya está tío No hay mucho más que comentar Hemos ganado 2 a 0 Hemos aguantado mucho tiempo Con ese 1 a 0 Al final El gol de Biazabala Ha venido en una contra Al final Y aquí vemos a Sergio Ramos Que va a coger Va a levantar El trofeo Y esto No esperéis verlo En julio Esto no esperéis verlo En julio de 2020 Porque no va a ocurrir No va a ocurrir Que la selección española Gane la Eurocopa Y menos contagiada El portero 2 a 0 Vamos a ganar de Inglaterra Vamos Acabar este episodio Por aquí Vamos a ir al menú A ver si tenemos algo Tampoco nos han puesto Rueda de prensa No ha habido Rueda de prensa Con la selección No ha habido ahora Tampoco entrevista Post partido Después de ganar la Eurocopa Creo que son detalles Que podrían haber puesto Sinceramente Creo que son detalles Que podrían haber puesto También la moral del equipo En cuanto a En cuanto a la selección ¿Vale? Porque tenemos moral de equipo Con el Madrid Pero no con la selección Creo que son detalles Que podrían haber puesto Que no nos costaba nada poner Porque si ya los habían puesto Para los clubes ¿Por qué no para las selecciones? Pero bueno Vamos a obviar un poco eso Las selecciones Siguen igual que el año pasado Esto es así Y nada más Bueno Lo que sí he notado El factor casa El factor casa Porque al final Hemos ganado 0-3 Un partido a Francia Eso el año pasado Pues que ni de coña Ni de coña lo habríamos hecho Eso sí que Pero eso al final Es del modo carrera completo ¿Vale? Es una Simulación mejor Pero está referido Al modo carrera completo Y no solo a las selecciones En cuanto a las selecciones Lo he dicho No hay ningún cambio Más allá de que ahora Como es más fácil De ganar fuera Pues tiene más posibilidades De ganar los torneos Simulando Nada más por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio El próximo lunes Tendremos Directo comenzando La segunda temporada Del modo carrera con el Madrid Y nada más Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós ¡Suscríbete al canal!